Creo que se está moviendo, son las 6 de la mañana, está comenzando el noticiero, se está moviendo el edificio, muy feo, vean, acaba de comenzar el noticiero, Calita, te acabas de despertar, se está moviendo el edificio, no sé si tembló, pero se está moviendo muy fuerte, bueno, no fuertecito, pero no tengo nada más, son las 6 de la mañana con, aquí dice 6 de la mañana con 2 minutos, 3 minutos, pero seguimos todavía con movimiento, los perros se están huyendo, pero no salió ni alarme sísmica, voy a dormirme, vamos a dormir, Calita ya salió por allá, corriendo, y bueno, vamos a ver, vamos a subirle la radio a ver que nos dicen, ya paró todo, se escuchaban las campanas de allá, vamos a ver como nos van, igual y otra vez está fallando la alerta sísmica, pero son notas y no se agarró de noche, está comentando el noticiero, vamos a ver que tal nos vaya, prendieron la luz ahí afuera los vecinos, ya saben chicos, un abrazo enorme, hashtag, nos vemos en los escombros, si me agarró bien dormido, chao.